La última jugada del partido, Chicharito desde fuera del área, ¡Gol! ¡El hijo pródigo! ¿Qué hubiera pasado si los grandes jeques compran chivas? El fútbol mexicano se vuelve loco. En los últimos días hemos escuchado sobre la millonaria compra que hicieron los jeques de Arabia Saudita por el Newcastle United. Una historia que muchos equipos quisieran vivir, de la noche a la mañana, convertirse en el club más rico del mundo. Pero, ¿qué pasaría si los jeques compraran a las chivas aquí en la Liga MX? Sí, así como lo escuchan gambeteros. Aquí nos vamos a alocar y supondremos que hubiera sucedido con las chivas si son compradas por los jeques. Chivas llevaba tiempo sin buenos resultados. Como interino estaba Michele Año, con un plantel bastante reducido, sin muchas opciones. Lo peor del asunto, la negativa de Amaury Vergara ante las posibles ofertas para vender el equipo. La primera oferta que le llegaba era la del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que ponía sobre el escritorio 300 millones de dólares. El Canelo quería seguir aumentando sus propiedades, pero Amaury rechazaba la oferta. Hasta que de pronto, aparecerían unos jeques árabes y le dejan caer una cifra estratosférica e irrechazable de 500 millones de dólares. Así es como Amaury Vergara tomaría la decisión de vender el club de su padre. Primero lo primero. Se necesitaba una directiva a la altura del rebaño. Como director deportivo, despedirían a Peláez para irse a las grandes ligas y traerse a Monchi, que en Sevilla lo había hecho muy, pero muy bien y quería un reto distinto en su carrera. En el banquillo, los jeques optaron por repetir la fórmula Almeida y firmaron al argentino Marcelo Gallardo. El DT de River aceptaría la oferta y pondría rumbo a México. Era hora de ir por refuerzos. Primero fecharían al jovencito Carlos Acevedo, presente y futuro en la portería del rebaño. Y como regalo de Día de Reyes, la afición pedía a Carlos Vela y así fue. Los jeques complacían a la afición y traían a Carlitos. Chivas por fin fichaba a una verdadera superestrella. Iniciaban la primera prueba. Un equipo completamente nuevo. La emoción estaba a tope y los medios de comunicación, al igual que los rivales, estaban atentos a lo que podían hacer estas nuevas Chivas. Gallardo conseguía meterlos a Liguilla clasificando en el puesto número 4. Por lo tanto, jugaría en directo los cuartos de final, donde se enfrentarían a Santos. El global terminaría 2-1 con una actuación magistral de Acevedo contra su exequipo. Con mucha expectativa avanzaban a las semifinales, donde se toparían con el rival perfecto para seguir soñando, las águilas de la América. Increíble, pero cierto. El global de dicha llave terminaría 3-1 a favor de la América. Los fantasmas del pasado se hacían presentes. Con una eliminación de este calibre, las Chivas se convertían en la burla nacional. Ni todo el dinero del mundo lo salvó del poderío águila. Los jeques tenían claro que la reconstrucción tomaría tiempo, así que le pedía paciencia a la afición. Y les prometían que armarían un auténtico equipazo. Las nuevas Chivalácticas revolucionadas. El equipo presentaba otro par de fichajes estelares. El regreso de quien nunca debió irse. Rodolfo Pizarro. La cereza del pastel. El regreso del hijo Prodi. El Chicharito Hernández. El Apertura 2022 sería un torneo totalmente distinto. Los de Gallardo rompían el récord de 13 victorias seguidas en un torneo corto, superando a Cruz Azul y León. Además, terminaron superlíderes igualando el récord de la América con 43 puntos. Estas sí eran las verdaderas Chivalácticas. Los medios de comunicación y los aficionados no podían creer lo que estaban viviendo. Las Chivas, después de años y años de fracasos, volvían a ilusionar. Así que en la liguilla se esperaban grandes cosas. En cuartos de final se medían a Pumas, una llave que ganarían de forma aplastante con un 4-0 global. En semi, sufrirían con Cruz Azul y quedarían en global de 3-2. En esta ocasión, Chivas sí llegaría a la final y se mediría contra su acérrimo rival, las Águilas de la América. Sí, aquel equipo que los dejó fuera el torneo pasado. La revancha se aproximaba y la expectación estaba al máximo. Chivas buscaba revancha de aquella llamada final del siglo. La ida terminaría empatada a cero. Todo se definiría en el estadio de las Chivas. Sin duda, la final de Liga MX más importante en los últimos años. Las Águilas abrirían el marcador con gol de Sebastián Córdoba. Pero al 45, justo antes del final del primer tiempo, Vela hacía el gol del empate. El rebaño defendía su casa. Se pitaba el comienzo del segundo tiempo. El reloj transcurría y no se veía por dónde. Parecía que se irían a tiempo extra hasta que apareció el hijo pródigo. La última fuga del partido. Chicharito desde fuera del área. ¡Gol! El hijo pródigo. El que todos pedían. Chicharito Hernández. ¡Le da su treceava estrella a las Chivas!